hola bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes a este su canal y pues nada como pueden ver el día de hoy vamos a estar preparando una deliciosa pasta alfredo con camarones aquí está la prueba de cómo nos quedó y pues nada ya saben lo hago con todo mi corazón para todos ustedes me gusta compartir lo poco que sé y pues hoy nos tocó consentir nuevamente a la familia y pues que les parece si comenzamos con los ingredientes que voy a ir diciendo poco a poco así que saquen lápiz y papel espero y les guste comenzar bueno pues ya aquí tenemos sirviendo el agua ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la pasta yo voy a estar utilizando un sobre y medio de pasta uno y medio solamente y voy a dejar que se cocine ahí como por unos 15 minutos eso va a depender de qué pastas están utilizando siempre trae pues las instrucciones en cada paquete de la pasta para que ustedes sepan el tiempo que deben dejar que se cuesta su pasta ok pues ahora lo que vamos a hacer es picar la cebolla en cuadritos pequeños para freír los camarones pues ahora lo que sigue es cortar el el peco en cuadritos pequeños ok entonces vamos a cortar en cuadritos pequeños todo el tocino o bacon así nos vamos a ir cortando todo 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 nuestro bueno pues aquí vemos la pasta ya quedó bien cocidita ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle esta agua caliente y ponerle agua fría para parar su cocción ok bueno pues ahora lo que vamos a hacer es freír el ajo los dos ajos frescos le voy a bajar un poco el alumbre bueno pues freímos un poquito inmediatamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner el tocino o el bacon porque no vamos a usar ningún tipo de grasa con la misma grasita del bacon es con lo que vamos a hacer nuestra pasta alfredo con camarones bueno pues así es como nos queda el bacon o el tocino ahora lo que vamos a hacer es poner la cebolla perdón vamos con la cebolla a freírla un poco que quede solamente transparente unos dos minutitos junto con el tocino revolvemos bien bien que quede bien bien unos dos minutitos y de ahí ya venimos con los camarones movemos vamos con la cebolla un poquito 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 sazonadita esa cebolla para que pues suelte todos sus sabores. Bueno, pues ahora vamos a poner los camarones. Y los camarones los vamos a cocinar por un tiempo de unos 3 minutos. Bueno, pues en este momento vamos a echarle sal. Así de sal, más o menos aproximadamente unas 3 cucharaditas soperas y pimienta. Pimienta es al gusto, al gusto, como quieran y como les guste. Ok, eso es algo opcional. Y seguimos moviendo bien nuestros camarones por 2 minutos más. Que se cocinen. Que se cocinen bien, bien. Bueno, ahí como pueden ver, estos camarones ya cambiaron de color. Cuando cambian a este color anaranjadito, significa que ya están cocidos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a vaciar esto en una cacerola para venir aquí mismo a freír lo que es la salsa alfredo. Aquí tengo ya la cacerola vacía. Aquí en este mismo aceite que es del tocino, vamos a sazonar la salsa alfredo. Esta es la salsa. Ahorita les enseño que salsa estoy ocupando. Ahora vamos a vaciarla a fuego medio. Le pueden poner un poco de agua. Nada más como para limpiar lo que es el envase. Dale, permítanme un momentito. Al parecer le voy a poner otro poco para limpiar bien, bien lo que es el envase. Y movemos inmediatamente a fuego lento. Para que pues esto no les brinque. Entonces aquí en esta, en este sartén, recuerden que habíamos freído lo que es el tocino. Les muestro la salsa que estoy ocupando. Es esta, ustedes pueden ocupar la marca de su preferencia. Es salsa alfredo. Sale, yo estoy ocupando esta. Entonces, como les iba diciendo, en este sartén freímos el tocino, la cebolla, el ajo, los camarones. Entonces, para no perder todos esos sabores, aquí mismo estamos sazonando la salsa alfredo. Sale, entonces vamos a dejar que se sazone por unos dos minutos nada más. Y venimos y ponemos lo que es la pasta y los camarones. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vertir toda nuestra pasta poco a poco. Vamos a vertirla poco a poco. Y ahora lo que vamos a hacer es mover. Bueno, pues vamos a mover bien, bien para que la salsa alfredo se incorpore con nuestra pasta. Y ahorita ya que tengamos bien incorporada lo que es la pasta con nuestra salsa alfredo, venimos a poner los camarones. ¿Ok? Bueno, pues ahora ya voy a incorporar los camarones. Todo lo que habíamos freído anteriormente, que son los camarones, el tocino, la cebolla, el ajo. No utilizamos mantequilla. En otras versiones, si no tienen el tocino, pues se usa la mantequilla. Ahorita la omitimos porque ya tenemos suficiente grasa con el tocino o el bacon. ¿Sale? Ya con eso es suficiente y no necesitamos más grasa. Lo que vamos a hacer es mover para mixear bien, bien toda nuestra pasta con los camarones. Bueno, pues, como pueden ver, aquí ya quedó nuestra pasta, nuestros camarones, todo bien revuelto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a servir nuestro plato para que vean cómo quedó nuestra pasta alfredo con camarones. ¿Ok? Así es como nos quedó. De esta manera. Bueno, pues así es como nos quedó esta pasta alfredo. Vean nada más. Qué rico, qué delicia. Ustedes la pueden acompañar como ustedes gusten. Yo la estoy acompañando con una ensalada. Pero pues eso ya es al gusto de cada uno de ustedes. Y pues nada. Gracias a todos por estar aquí, por ver esta receta. Espero y les guste fácil y rápida de hacer. Y más que nada que es en casa. Y pues gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, por compartir y también por suscribirse. Y te invito también a que te suscribas. Pues siempre traigo recetas hechas en casa. Algunas económicas, algunas fáciles, de todo un poco. Y pues nada, gracias a todos. Cuídense. Abrazos para todos. Bendiciones. Y nos estamos viendo en la siguiente receta. ¡Gracias! Adiós. Gracias.